¡Suscríbete! Ahora, con Esperanza Producciones Internacional, para toda Sudamérica ¡El sueño original de todos los creadores! Mira que hiciste con mis sentimientos, te burlaste de mi amor De mi humilde condición Yo no quiero saber de ti, tus engaños pagarás Un día te olvidaré, amor traicionero Yo no quiero saber de ti, tus engaños pagarás Un día te olvidaré, amor traicionero Ya no me busques, ya no me llames, porque tengo otro amor Un cariño muy humilde, pero sabe amar Ya no me busques, ya no me llames, porque tengo otro amor Un cariño muy humilde, pero sabe amar Mira que hiciste con mis sentimientos, te burlaste de mi humilde condición Me dejaste por ser pobre Ahora feste, ahora feste de mi humilde condición Mira que hiciste con mis sentimientos, te burlaste de mi humilde condición Yo no quiero saber de ti, tus engaños pagarás Un día te olvidaré, amor traicionero Yo no quiero saber de ti, tus engaños pagarás Un día te olvidaré, amor traicionero Ya no me busques, ya no me llames, porque tengo otro amor Un cariño muy humilde, pero sabe amar Ya no me busques, ya no me llames, porque tengo otro amor Un cariño muy humilde, pero sabe amar Ya no me busques, ya no me busques, ya no me llames, porque tengo otro amor Un cariño muy humilde, pero sabe amar Ya no me busques, ya no me llames, porque tengo otro amor Un cariño muy humilde, pero sabe amar Y nos vemos, ya no me busques, ya no me llames, porque tengo otro amor Un cariño muy humilde, porque tengo otro amor Un cariño muy amor Y nos vemos, por el centro del país Así, 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 así A la Perú Que seguimos conquistando tu corazón